Hola, buenas noches. Bienvenida, Araceli. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Salve. Bien, gracias a Dios. Ya les voy a pasar los archivos que hoy no me quedó chance. No estuve aquí, entonces no se los pude compartir, pero yo ahorita se los comparto para que los tengan ahí. Está bien. Gracias. Gracias. Ahorita vamos, quiero ver. Aquí estamos, ok. Ay, hoy los tengo en las cuasas. Para que no se conquivamos, a ver. Mentira. Yo creo que ya lo hizo con intención. Mentira. Mentira, mentira, ahí estamos. Ay, miren qué calor. Y ahí en Estados Unidos, todo mundo congelándose. Así es, así dicen que está bien frío. Y aquí como que quiere llover, está. Como que quiere y no quiere, pero eso estamos. Así es. Me pongo a lavar ropa y después me quedé con aquello de que sentía que llovía. Y que joder. Se le va a mojar la ropa. A ver. Pero en la madrugada hace frío, de repente, como eso de las cinco y media empieza. Bien. Es cierto, amanece uno ya fresco. Sí. Pero es que nos enfermamos. Imagínense la noche toda caliente, toda sofocada. Así es. En la madrugada estamos. No aguantamos el frío. Sí. Yo me espanté donde vi que no habían. Clase. Los compañeros ahora. Ah, sí. Me equivoqué, dije yo. Sí, ahorita ya le vamos a mandar el recordatorio. Aprovechando, le voy a mandar los archivos. Aquí vamos. Y solo usted se ha conectado, ¿verdad? Ah, no, ahí está. Ya era. Ahora se le fue la primera. Sí, ya se conectó. Sí, ya se conectó a Patricia. Sí, ahorita veo. Pero yo recuerdo que me dijo que no. Bueno, ya voy a ver cuál patina que yo escuché. Que me dijeron que no iban a poder. Quiero ver. Ahorita les comparto el recibo, les iba a decir. Los archivos. Quiero ver. Excelente. Archivos para la sesión 4. 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 Verifiquen ahí en el WhatsApp, por favor. Sí, ya le llegaron los archivos y se los pueden descargar. ¿Ok? Ey, mujeres al poder, ¿ve? Solo chicas. Vean. Aflojado un poquito. Listo, ya lo pude descargar. Excelente. Ya le voy a activar la camarita de nuevo. Solo estoy acomodando algo por acá. Buenas noches. Bienvenido. Joshua. Joshua. Y Milton Antonio. Ahí está. Han podido ver los videos, ¿sí? O no. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Don Jaime. Bienvenido. Gracias, gracias. Aquí estamos ya. Listo, listo. Muy bien. Está bien, me parece. Sesión 4. Ya estamos por terminar la semana. Rápido. Así es. Ha pasado, sí, la verdad que ha pasado, pero esperando que aparte de que sea rápido, que vayamos comprendiendo los temas y que nos vaya gustando y queramos conectarnos al siguiente día. Correcto, correcto. Ah, vaya. Si alguien no quiere, me avisa. Ahí está. Arreglando la luz para no vernos tan. Que conste que por la cantidad de luz que tengo, me veo si algo chelita. Buenas noches, Don Melo. Pero soy morenita, así que. Ahí estamos. Bien, quiero ver. Ya les voy a compartir. Bueno, ya les pasé. Buenas noches, Janet. Bienvenida. Ya les pasé los archivos al WhatsApp. Vamos a esperar. Para ver si alguien nos quiere aquí por Zoom. Siempre el PDF y el archivo que vamos a ocupar hoy. Ok. Ok. Quiero ver. Vamos a poner acá. El anclaje. Voy a destacar para todos. Para que todos me vean. Con los archivos. No han tenido problemas. Han podido ver los videos. Han vuelto a practicar. O solo con lo que vemos. Yo, de hecho, sí estuve, descargué el manual y no tuve problemas al descargarlo. Y con los archivos igual he estado tratando de practicarlos ahí un poco. Y también los videos que aparecen en YouTube están disponibles ahí para que podamos revisarlos. Revisarlos, correcto. Correcto. Lo que lleva todas las explicaciones que fuimos dando, ¿verdad? Por eso les digo yo que es bien importante que ustedes pregunten. Porque en el proceso se pueden ir solventando las dudas. Ay, ya me acordé. Vamos a ver la ruleta. Para que cuando estemos trabajando, de pronto podamos convocar a alguien por acá. Y me ayude. Ok. Todos vamos a participar. Vamos a participar. Voy a poner los nombres completos. Solo hay dos personitas que ya me dijeron que no van a poder estar en la clase de hoy. Los demás aquí estamos, ¿verdad? Bueno, yo otro ratito voy a pasar la asistencia dándole la oportunidad a los que todavía no han ingresado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bien, Jasmine. Ok, vamos a ver la presentación. Ahorita les comparto. Gracias. Bien. Recordemos que siempre vemos primero una parte teórica para tratar de comprender ya la parte práctica. Ok. Vamos a la sesión. Cuatro. ¿Cuál es la agenda de hoy? El saludo, la presentación del contenido objetivo. La verdad que la agenda sigue siendo la misma. El desarrollo de la sesión y el cierre. Ok. Sesión cuatro. ¿Cuál es el contenido para hoy? Funciones condicionales. Contar punto sí. Sumar punto sí. Estas. Al inicio vimos la función contar, ¿verdad? ¿Qué acción realiza la función contar? Solo contar. Haga caso omiso a este punto sí. ¿Qué habíamos dicho que realiza la función contar? La celda donde hay solo números. Exacto. Cuenta las celdas que únicamente tienen valores numéricos. Ok. Entonces, ahora. Se podría presentar el caso que yo tengo texto. Y quiero saber cuántos dicen sí y cuántos dicen no. O, por ejemplo, que estemos viendo los aprobados y reprobados. Podemos agarrar cuántos fueron aprobados, cuántos fueron reprobados. En ese caso es cuando entra la función contar punto sí. Y sumar, función suma, ¿qué hace? Sumar todos los valores de la celda. Exactamente. Sumar todos los valores de la celda sin excluir a nadie. En cambio, la función sumar punto sí. Lo que va a hacer es sumar los valores que cumplen una condición. Por eso estas son funciones condicionales. Que nos van a dar resultados a partir de una condición. Casi así como la función sí. Que tenemos una prueba lógica y no da un valor verdadero o falso. En este caso, estas funciones deben cumplir una condición para poder ejecutarse. Veamos. ¿Dónde está? Aquí está. El objetivo es que al finalizar la sesión. Ustedes como participantes sean capaces de implementar el funcionamiento de la función sí. No, mentiras. La función sí anidada es de las funciones condicionales. Voy a arreglar esto. Qué barbaridad. Es que ya ven, hoy no tuve mucho tiempo en el día. Entonces no es la función sí anidada. Sino las funciones condicionales. Contar. 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 Punto sí. Y sumar. Punto sí. Luego le voy a actualizar el archivo. ¿Ok? Entonces, regresando, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Como hemos visto en sesiones anteriores, yo los voy reforzando, lo vamos desarrollando y ahí es como vamos aprendiendo, ok. Las funciones condicionales, si observamos el dibujito, es porque son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Por ejemplo, usted tiene dos caminos a seguir. El derecho lo lleva para su casa y el izquierdo lo lleva a un restaurante. Entonces, ¿qué camino toma? Vamos a poner de condición. Si el día de semana tengo clase de Excel, ¿qué camino voy a tomar? ¿La izquierda que me lleva a cenar con los amigos o la derecha que me lleva a mi casita para recibir la clase? ¿Cuál? La derecha. Ah, yo dije a la izquierda. No. Entonces, así va funcionando las condicionales. Pero adicional a que nos permite decidir o realizar una condición, tomar dos caminos, permite hacer cálculos a partir de una condición que se cumple. Y esto lo hace más flexible y personalizable los cálculos. O sea, si yo tengo un resultado, veo otra condición. Por ejemplo, cuando ya estemos viendo las funciones, vamos a ver que quiero saber las ventas de Carolina. Vea y si el texto que me dice, ah, mira, aquí está Carolina, Carolina, suma tanto. Pero la idea es que con ayuda de las funciones obtengamos ese resultado. En el proceso lo vamos a ver. La función contar punto sí es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas. Ojo, aunque es condicional, es de las estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Ok, nos indica la función contar punto sí. Dice, ¿dónde quiero realizar la búsqueda y qué quiero buscar? Ok. Antes solo iba y seleccionaba los campos que quería contar. Punto. Hoy tengo que decirle Excel a dónde y qué necesito. Ok. Entonces, busque el primer archivo que vamos a ocupar. En este caso, bueno, es el único archivo, pero tiene varias hojas de calcón. Entonces, el archivo se llama práctica sesión 4. Ok. Es este todo colorido que usted ve, pero que no va a ser bien funcional. Ok. Ok. Vamos a ver. Voy a pasar la asistencia. Mientras lo van descargando, por si alguien no lo ha descargado. Ya que hoy, lamentablemente, se los pasé un poquito tarde. Pero, prometo que mañana lo van a tener temprano. El de mañana. Ok. Bien. Mientras, paso la asistencia. Hola. Esta. ¿Está? 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 No, de lunes a viernes. Pero si quiere, le puedo dejar una tarea para el fin de semana. Y ya no se escuchó nada. Bien. Veamos. Ana Cristina. Vamos a ver si tienen activadas sus camaritas y los nombres completos. Vamos a ver si es cierto, dice. Me pasé. Ana Cristina. Uy, se han conectado poquitos. Araceli. Con Ana Cristina, creo que ha puesto un mensaje a Ana Cristina en el chat. En el WhatsApp. No, en el chat de la clase. Y que, ah, ahorita voy a revisar. Es que tengo una lamparita que da cabal. Y me tapaba ahí. Que ver. Ah, dice. Ah. Vamos a contestarle aquí. Dice que no puede escuchar. Cito que tiene unos audífonos. Y ahí dice conectar el audio. Creo que hice vía wifi. Algo así. Ahí está. Se lo vamos a mandar ahí. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Bien, pero ahí está Cristina. Entonces. Dora Alicia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Póngame su fotito para verla. Fanny. Fanny. Fanny no. Presente, presente. Ay, ya le iba a caer. No, aquí estoy. Ah, pero ayer no vino. No, ayer no. Ajá. Y no me avisó Jacqueline Michelle. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime. Jaime. Hola, buenas noches, presente. Gracias. Yasmín, Eliza. Buenas noches, presente. Gracias. Así sí me gusta. Cuando los empiezo a mencionar a todos. Joshua. Presente. Julio César. Presente. Gracias. Luis Enrique. Hola, buenas noches. Presente. Hola, buenas noches. Gracias. Ya decía yo que no lo veía. María Dolores. Presente. Muy bien. Melvin. Melvin. Ernesto. Hola, presente. Listo, gracias. Melvin Josué. Hola, presente. Gracias. Milton Antonio. Presente. Solo una consulta, licenciada. Tengo problemas de conexión con el internet por si me ve desconectado o quito la cámara porque la velocidad no es factible ahorita. Vaya, pero si me quitas la cámara, ponga ahí una fotografía donde se vea bien. Ok. Muy bien. Ok. Nelson Eduardo. Nelson. No me gusta este ángulo. Espérame, ¿quién escribió en el chat? Es que. Excelente, Cristi. Bueno, Nelson no está. Oscar Ernesto. Presente. Muy bien. Patricia Lissette. Presente. Está. Paul Gerson. Presente. Muy bien. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Rosario. ¿Qué se me hizo Rosario? Presente. Ahí está. Roxana. Presente. Muy bien. Silvia Verónica. Presente. Listo. Wendy Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Janet Carolina. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Ok. Ya pasamos. Todos. Tenemos el archivo. Vamos. Vamos a. Vamos a. Que sea más fácil. Bien. Entonces. Decía. La función. Contar. Punto. Sí. Los criterios. Es. Seleccionar. Para donde quiero contar. Y. Decirle. Qué. Quiero contar. Entonces. Para empezar. Vámonos a la celda de tres. Y dice acá. Determinar. Cuántas unidades hay. Según. El color. O sea. Aquí dice blanco. Cuántas celdas. Con la palabra blanco. Hay. Una. Solo una. Entonces. El resultado. Me tiene que decir aquí. Uno. Si yo le pongo. Por ejemplo. Negro. Cuántas celdas. Tienen la palabra negro. Tres. 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 Muy bien. Entonces. Aquí. Porque como es cortito. Lo vemos todo. No sale súper fácil. Pero entendemos la lógica. Ahora pongámosla en práctica. Y veamos qué resultado. Nos da. Funciones. Vamos acá a la ficha. Fórmulas. Y como decíamos. En el texto. Es una función. Estadística. ¿Verdad? Vamos a ver. Pero. Acá no las tenemos. Solo tenemos. Financieras. Lógicas. De texto. Fecha. Hora. Búsqueda. Referencia. Que tampoco está acá. Las matemáticas. No está. Entonces. Vamos a decir. Estadísticas. Contar. Sí. Ok. Entonces. En más funciones. O. Si no la encuentra. Puede venir acá. Insertar función. Escribimos. Contar. Punto sí. Le decimos que lo busquen todo. Y después le damos clic en ir. Mire. Ahí nos aparece. Listo. Cuando la encuentre. Me avisa. Pueden repetir por favor. Sí. Claro. Nos ubicamos en la D3. Vamos a insertar función. Y acá donde dice. Escribe una breve descripción. Vamos a poner contar. Sí. Le decimos que lo busquen todo. O sea. Nosotros ahorita ya sabemos que es de las estadísticas. Pero en el caso que no supiéramos. Le decimos que lo busquen todo. Y después le damos clic en ir. Y cuando ya está. La marcamos. Listo. Listo. Muy bien. Entonces. Damos aceptar. Y acá está. Mire. Rango. El rango. El rango. El que desea contar. El número de celdas. Entonces. Si ahorita estamos trabajando. Con esta información. Voy a seleccionar. Que. De la. A3. Hasta la. A12. Me. Busque. Lo que yo le digo. Ok. Mi rango. Recordemos. El rango es. Donde quiero ir. A contar. Entonces. De la. A3. A la. A12. Listo. Ahora bien. El criterio. Yo podría. Escribirlo. Manualmente. Acá. Y ponerle. Blanco. A. Me dice. Que no hay nada. Y vamos a revisar. Por qué. Yo le puedo decir acá. Negro. Y mire. Me dice. Que hay tres. Negros. Te me dice. Usted. Mire. Pero. Y entonces. Porque el blanco. Dice. Que no hay nada. Si yo estoy viendo aquí. La palabra blanco. Muy probable. Que en esta celda. Haya un espacio. Después de la letra O. Entonces. Qué pasa. Cuando Excel viene a comparar. Palabras. Va. Letra por letra. Chequeando. Incluye los espacios en blanco. Si hay un espacio en blanco. Ya no hay coincidencia. Ok. Entonces. Lo puedo hacer de esta forma. O puedo venir. Y seleccionar. La celda de dos. Que es donde yo voy a estar haciendo mi comparación. Listo. Observe. Lo que yo le decía. Mire. La de dos. Dice blanco. Con un espacio de más. Entonces. Me imagino. Que esta. Está igualita. Y ya lo vamos a corregir. Ok. Lo tenemos así. Sí. Listo. Entonces. Vamos a aceptar. Revisemos la. A tres. Mire. Al entrar a la celda. Podemos observar. Que después de la O. Hay un espacio en blanco. Que se lo debemos quitar. Y acá. En lugar de blanco. Pongamos. Gris. Ahí está. Ok. Acá. En la de dos. Cambia la palabra. Por gris. Y le debe dar. Dos de resultado. Sí. Me puede enseñar nuevamente la fórmula. Por favor. Ahorita. Igual ya les voy a enseñar a hacerlo. Desde la celda. Acá está. Mire. Gracias. Muy bien. Los demás. Nos funcionó. Sí. Sí. En la de dos. Ahora pongamos negro. Y le debe cambiar a tres. ¿Sí? Sí le dio ese resultado. Sí le funciona. Cada vez que usted escribe la palabra. Le cambia el valor. Sí. Excelente. Sí. Muy bien. Entonces. Vámonos para acá. Aquí. Sí. Todas las respuestas las vamos a obtener acá. Vamos a hacer esto. Aquí. Mire. Le repito. Acá en la doble B. Voy a hacer acá. Pongo el mouse. Mire. Acá. Doy doble clic. Y la celda se autoajusta. Entonces. Acá. Vamos a obtener los resultados. Para cada una de las preguntas. ¿Listo? Bien. Dice acá. Bueno. Estamos ya. ¿Verdad? ¿Cuántos números mayores de 10 se encuentran en las celdas amarillas? Ok. Ahora la condición es que sean mayores de 10. Ok. Vamos a trabajar ahora escribiendo la función. ¿Listo? ¿Verdad? Igual. Contar. Sí. Esa es la función que vamos a utilizar. ¿Verdad? 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 ¿Cuál es mi rango? Dice celdas amarillas. Entonces vamos a venir acá. De la G2. A la K6. Ese es mi rango. Allí es donde yo quiero contar. ¿Ok? ¿Qué quiero contar? Dice números mayores que 10. Si yo solo pongo mayor que 10. Excel no va a reconocer de lo que estamos hablando. Entonces. Tenemos que poner eso. Entre. Comillas. Entonces vamos a hacer así. Miren. Vamos a poner. Comillas. Mayor. 10. Cierro las comillas. Y cierro paréntesis. ¿Ok? ¿Cuánto le dio de resultado? 8. 8. Muy bien. Los demás. 10. 8. Sí, 8. Bien. Presiono Enter. Y dice 8. ¿Por qué? 8. Dice que son. Muy bien. Mayores que 10. Tengo acá. 1. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso es lo que vino a hacer Excel. A nosotros no las puso más fácil, ¿verdad? Porque solo elegimos a dónde y el qué. Punto. Entonces, de eso trata la función contar. Contar. ¿Cuántas celdas hay de determinada condición? Nada más. Veamos. La siguiente dice, ¿cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas? Vamos de nuevo. Mire. Contar. Sí. Si son las celdas rojas, ¿cuáles celdas vamos a seleccionar? G2. ¿De la G12? Hasta la K16. K16. Muy bien. Esas son las celdas de color rojo. ¿Qué sigue después de eso? El punto y coma para poner el siguiente argumento. Y si dice, ¿cuántas veces se repite el número 50? La condición debe ser, entre comillas, igual 50. ¿Ok? De ahí le estamos diciendo que nos diga cuántas celdas tienen el número 50. ¿Ya está? Sí. Muy bien. ¿Resultado? Tengo una pregunta ahí. Dígame. Si quiero poner igual o mayor a 50, entonces solo le agrego. ¿El mayor? El mayor. Ah, antes del igual. Antes del igual, usted le pone el mayor. Bien. ¿Cuántos números mayores de 20 hay en las celdas moradas? Números mayores de 20. Celdas moradas. Entonces, igual, contar puntos y celdas moradas. De la L7 a la P11. Y el criterio, ¿cuál va a ser entonces? Comillas. Mayores de 20. Mayor. Mayor de 20. 20. Muy bien. Recuerde que va entre comillas para que se lo pueda reconocer. Excel. Si yo, cosas de la vida, se me olvidó ponerle las comillas. Mire, no lo deja pasar Excel. Le dice que le falta algo. Entonces, por eso es que es bien importante que pongamos comillas. Ok. Respuesta. Una consulta. Dígame. Entiendo que se ponen comillas cuando es como para un texto, ¿verdad? En este caso, ¿de qué otra manera se puede utilizar, por ejemplo, que sea requerido poner entre comillas? Por lo general, solo cuando se refiere a texto o, en este caso, de la función contar puntos y, porque no hace comparación con otra celda como lo hicimos en el sí. Que le decimos, por ejemplo, la S5 es mayor que S10, por ejemplo. Ahí no necesitamos ponerla entre comillas porque es una sola condicionante. Pero en el caso este, como no tengo con qué compararlo, entonces viene, o sea, compararlo dentro de la función. Porque ya a la hora de ejecutarla, sí, yo el 20 lo comparo con cada una de las celdas que están acá. Por eso, en este caso, es que se utiliza así. Ok. Muchas gracias. Bueno, Joshua. ¿Cuántos números menores de uno hay en las celdas celestes? Veamos. Igual. Contar puntos y. Celestes. Celestes. De la Q. Dos. Ajá. Hasta. No. La U6. U6. Gracias, Jasmine. Así es. Punto y coma. Y si dice, ¿cuántas son menores que uno? Ponemos. Comillas. Comillas. Menor a uno. Menor. Exacto. Uno. Cerramos las comillas. Y. Y. Y el paréntesis. Muy bien. Sí. Para saber cuántos son menores de uno. En teoría tendría que salirnos cinco. Cinco. Muy bien. Ese es el resultado. Entonces, de pronto viene y me dice, mire, ¿cuántas veces aparece el número cuatro en los cinco conjuntos? Que conste, no me los está pidiendo por separado, me está pidiendo uno solo. Tenemos dos formas, ok, yo le pongo igual, con tal punto sí, y puedo venir y ser lo más práctica y lo marco todo, ¿verdad? Pero, quien quita y en las otras celdas yo tenga alguna información, como se hace en este caso. En el rango, puedo marcar y con control, vamos a ver si nos funciona así. Si no, vamos a tener que ocupar otra función que ya se las voy a enseñar, ¿ok? Creo que no nos va a funcionar de esta manera, pero vamos a ver, igual, cuatro. Cerra, ahí está, no nos funciona. Entonces, quiero ver, sí, lo vamos a tener que hacer, no los quiero confundir, entonces vamos a seleccionar mejor todas las celdas. Porque podríamos ocupar la función contar punto sí conjunto, ¿sí? Esa sí le permite a usted seleccionar varios rangos, pero como para no confundir, ¿no? Vamos a tener que hacer lo práctico que le dije. Marco, desde la G2 hasta la U16. Y le pongo que sea igual a 4, ¿ok? Y me va a dar el resultado. ¿Sí? Como son los cinco conjuntos que estoy evaluando, selecciono. Y recordemos que estas funciones excluyen las celdas vacías. ¿Ok? Le dio el resultado. Sí. Muy bien. Recuerde que estamos buscando el 4 en todos los conjuntos. Entonces, hay uno en cada uno de los conjuntos, pero no, porque el morado, por ejemplo, no tiene ningún número 4. Pero, el rojito tiene 2. Por eso es que el resultado da 6. El celeste tiene 1, el verde 1 y el amarillo tiene 2. Y ahí está el resultado. ¿Sí? ¿Tenemos dudas ahorita? Función contar punto sí. No. No, no hay dudas. Muy bien. Vamos a ver. Aquí, si se ve la ruletita. Vamos a ver, así rapidito, solo para que. A ver quién es el afortunado. Ana Cristina. ¿Está por ahí? A ver. Ocultaré el elemento. No, pero no está. Ana Cristina. ¿No? Bien, vamos a sacar otro, pero alguien me tiene que salir. La vamos a dejar para después, no te preocupes. Recuerde que cada participación cuenta. María Dolores. Ah, sí. Sí, sí, es cierto. Ven tráfico todavía. Cuando lleguen, aunque es tarde. María Dolores. Sí. Listo. Bien, lo que quiero. Voy a poner acá. Vamos a ocultar a usted porque ya participó. Lo que quiero, así, en breve, me muestre. Muestre o puede hacer una captura de pantalla donde me muestre los resultados obtenidos. ¿Sí? O me comparte su pantalla y lo vemos rápido. Cualquier opción. No sé si puede ver. Pero me voy a dejar. Ah, puso. Puso cámara. Sí, pero la quiero. No voy a quitar yo de destacado para verla a usted. Aquí está. Es que no la he encontrado. Ahí está. Espérame, espérame, que la tengo que anclar para poderlo ver. Ah, ok. Ah, va. Dele clic ahí a la, por ejemplo, donde tiene la última pregunta. Ajá, ¿aquí? Ajá, ahí. Hay que verla. La fórmula, quiere ver. Sí, listo. Ahí está ya. Ya vi. Tengo un jugo y el mico. Es que estoy trabajando en la computadora, pero estoy en el teléfono. Ajá, está bien. No se preocupe. Gracias. Ya ven qué fácil tomarlos en cuenta para que participen. Muy bien. Funcion contar.sí. Veo que no hay problema. No hay más dudas. Pasemos a sumar.sí. Ok. Esta es un poquito diferente, pero no tanto. La diferencia es que ya cuenta con tres argumentos, no solo dos, como la función contar. Entonces, les decía yo, lo moví. Acá. Sumar.sí. Dice, permite sumar valores de una selección de datos en función de una condición. O sea, como vemos acá el ejemplo, dice sumar los valores que coincidan con la condición de la celda de dos. Ahorita tengo el número 5 y le he pedido acá que sume. Si yo le digo a usted, mire, sume los valores que tienen el número 5. ¿Cuánto nos va a dar el resultado? Ah, usted va a venir aquí. El 2, no lo tomo en cuenta. El 5, sí. El 1, no. El 4, no. El 3, no. 1, no. 5, sí. Entonces, 5 más 5, 10. 1, no. 1, no. 2, no. Entonces, ah, la suma del total de los valores de 5 es 10, ¿sí? Dice, Excel evaluará la condición en cada una de las celdas que le indiquemos y sumará los valores solo si cumplen la condición. Es como lo que les acaba de decir, ¿verdad? Y luego nos va a dar la suma total porque eso es lo que hace tomar un criterio a partir de un rango de celdas y darnos un resultado. Veamos cómo funciona. A veces la teoría es más complicada que la práctica. Vamos a ver. Voy a acercar. Nos ubicamos en la D3. Y estamos ahí. D3. Vamos a sumar los valores que coincidan con la condición. Entonces, ahora, en las lógicas, tenemos estas, pero está en las estadísticas. Sumar. No, 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 no. No, 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 ni, no, ni, 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 ni. Sí, las matemáticas, ¿verdad? Ya ven, aunque son condicionantes, están en otra categoría diferente. Sumar. Sí. Les abre el argumento que les comentaba, ¿verdad? vamos a acercarlo estamos ya con los argumentos de la función ya llegamos a este punto sí excelente el rango dice acá que es las celdas que deseo evaluar y ahorita no nos complicamos si lo que queremos evaluar son los valores ¿verdad? marcamos de la A3 a la A12 ¿cuál es mi criterio? ah yo quiero los valores que tengan 5 sí ese es mi criterio el criterio dice acá condición que determina que celdas deben sumarse pueden estar en forma de texto número o expresión y luego el rango de suma son las celdas que queremos sumar en este caso como son los mismos valores que tenemos acá vamos a seleccionar el mismo rango de celdas ¿ok? ahorita porque los valores están en las mismas celdas con las que queremos trabajar mire el resultado lo que ya habíamos evaluado lo tenemos así verifique porfa sí sí muy bien entonces vamos a aceptar y tenemos 10 si cambiamos el número de la de 2 y le ponemos por ejemplo que sea 1 mire la suma de ellos da 4 veamos 1 2 3 4 acá abajo mire en la barra de fórmulas también aparece la suma no le vamos a poner que sea 2 nos da 4 ¿por qué? porque solo hay 2 números pero si yo vengo y cambio otro número me lo toma en cuenta mire y va cambiando el resultado según los valores que tengamos acá ¿me he dado a entender? sí sí recuerde que si tiene dudas pregunta continuemos pues vamos a movernos para la derecha y vamos a ver acá tengo vendedor tengo mes y tengo una venta entonces si yo le digo a usted ok mire necesito ver las ventas totales para Juan quiero ver cómo le ha ido a él en estos días ¿qué hacemos? ah lo vamos a hacer directo en la celda ok sumar punto sí ¿cuál es mi rango? ¿a dónde voy a ir a evaluar? si ando buscando al vendedor ¿qué rango de celda voy a ocupar? ¿h o j? la h para buscar el nombre muy bien voy a buscar la h ¿por qué? porque ahí estoy buscando la palabra Juan en la i no está ni en la j tengo esa palabra en la columna h ojo no voy a seleccionar solo la celda donde está el nombre Juan debo seleccionar todas las celdas ok para que Excel me haga la selección y vea si cumple la condición o no ok entonces ¿cuál es el criterio? que diga Juan ojo acá yo le puedo poner comillas Juan comillas o sea puedo poner una línea de caracteres específica para que lo haga pero recuerde que nosotros estamos trabajando con las referencias para que si copiamos la función no afecte y no tengamos que hacerla una por una o también la otra acción es que si yo quiero cambiar el nombre del vendedor no tengo que entrar a la función hacer esa modificación solo cambio el valor en la L3 y ahí obtenemos el resultado ¿sí? ahora bien ¿cuál es mi rango de suma? la columna h la columna i o la columna j la columna j muy bien la columna j porque es donde tenemos las ventas ok imagínense que acá ya nosotros le damos el trabajo a excel y él hace todo el proceso ¿qué es lo que va a hacer? ah mira va a decir Juan tiene 6583 luego tiene 6245 y más abajo tiene 7431 entonces ¿qué hace? sumar esos tres valores ¿me explico? ¿me voy a entender? cerra se me movió perdón cerramos paréntesis y el total dice 20259 a ver me lo voy a poner aquí formato rapidito ahí está si yo cambio por Valeria mire el total cambia vamos a ver dónde está Valeria tiene 7017 6581 y 8797 mire acá abajo 22395 el mismo resultado que nos dio acá solo que aquí lo hice en un solo proceso y acá yo tuve que ir chequeando la palabra e ir seleccionando la venta ¿sí? veamos ¿quién me va a ayudar? Nelson Nelson ¿está por ahí? veamos Nelson se fue ay que dijo que tenía problemas de conexión ¿verdad? ah no Milton Antonio fue el que me dijo espérame bueno vamos a escoger a otro ¿sí? Pedro Antonio yo sé que sí está por ahí Pedrito no creo que ya se haya ido también bueno voy a sacar uno más y si no él quiera participar vamos a ver Joshua usted quiere bien veamos quiero me van a ayudar a sacar el total para el mes de febrero entonces yo les ayudo otra vez con el igual ¿verdad? el más complicado ahora que sí sería contar punto sí no hoy estamos sumando perdón sumar 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 punto sí y el rango que en este caso pues como estamos hablando del mes sería seleccionar desde el I3 hasta I11 excelente y sería el criterio el argumento ¿verdad? que en este caso sería sumar la suma de las ventas no el criterio es la palabra que me va a ayudar a determinar que quiero sumar ok si ya seleccioné los meses ¿cuál es mi criterio? el 6 febrero exacto el 6 febrero muy bien ya ve que sí saben y ahora ¿cuál va a ser mi rango de suma? ahora sí sería toda la columna de venta exacto de la J3 a la J11 cerramos y eso es todo como dicen eso es todo amigos listo vamos a cambiar aquí se me olvidó ponerle el formato a esas celditas veamos febrero yo tengo acá lo tengo seguidito si yo lo marco mire dice acá la suma 19.399 que es el resultado que nos dio acá gracias Joshua y tenemos uno más por acá de sumar punto sí ok bien aquí son tres mire tres funciones las que yo quiero hacer pero vamos a hacer una sola y esa nos va a servir para las demás ¿listo? bien que es lo nuevo que le quiero enseñar acá si yo le digo acá igual sumar punto sí si me voy a enfocar en las zonas ¿cuál va a ser mi rango de búsqueda? la B muy bien Wendy muy bien Melvin de la B18 a la B26 ahí es donde yo voy a buscar la palabra centro y como voy a copiar la función mire voy a hacer el anclaje de celda y automáticamente se lo pone a todo el rango mire función 4 y listo ¿cuál es nuestro criterio? centro exacto centro F18 muy bien ¿y cuál va a ser entonces nuestro rango de suma? sería desde la C18 hasta la C26 excelente Luis acá ¿y qué hacemos? si vamos a copiar la función muy bien lo anclamos anclamos excelente Julio igual Luis estamos ahí y entonces cerramos el paréntesis esa es nuestra función recuerde que hemos anclado todo el rango de celdas porque cuando copiemos la función hacia abajo yo quiero que siga manteniendo ese rango de la B18 a la B26 y de la C18 a la C26 ¿listo? sí enter da el resultado luego mire la copio hola 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 fíjese de que me he cambiado de laptop y en mi laptop no me permite anclar con F4 estoy en problema me imagino que sí Patricia en su laptop hay una tecla que dice FN casi está en la primera línea de abajo para arriba a la par de la tecla control o cerca por ahí pues no la veo espérame le voy a ah sí 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 perdón sí ok entonces tiene que presionar esa y la F4 ah ok chévere gracias listo ahí estamos entonces ese es el resultado si yo selecciono estas tres bueno vamos a hacer acá en la G21 saque la suma y le da 121.300 y si en la C27 usted saca la suma también le da 121.300 el resultado debe ser el mismo ¿por qué? porque los valores son igual lo único lo único que hemos hecho es agrupar o tener subtotales relacionados a cada una de las zonas pero al sumar los resultados me deben dar igualito como si lo tuviera desglosado ¿sí? no porque yo saque la información aparte no voy a tener los mismos valores eso siempre va a ser así ¿ok? entonces yo les he traído hoy un pequeño ejercicio en el transcurso de la noche lo puede terminar o mañana tengo esta cantidad de datos ojo van a ver valores repetidos sí no se preocupe la idea es que practiquemos acá quiero saber cuántos docentes tengo en este listado ¿qué vamos a hacer? bueno ya le dio un vistazo y ya vio que empezó a bajar y no termina de llegar al fin ¿verdad? yo sé que más de alguno ya lo hizo así que vamos acá mire a contar punto sí pero primero queremos saber el total de docentes ¿cuántos docentes tengo yo en este listado? estamos acá contar punto sí celda B1 ¿ok? entonces venimos acá igual contar vamos a la hoja datos ¿qué qué columna va a ocupar usted para contar A, B, C, D o J, I, H cuál según lo que vimos ayer la columna A la A la descartamos Melvin ¿qué decía usted? ¿qué decía usted? ¿qué decía usted? ¿qué decía usted? no, la columna A no, la columna A voy a reforzar la columna F puede ser muy bien Rosario la columna F ¿por qué va a ser la columna F? porque es la que tiene números exactamente recordemos que la función contar solamente cuenta celdas con valores numéricos ¿sí? puede ser la F como bien dijo o la G, H, I, J no importa si tiene una fórmula una función lo que importa es que sean números ¿ok? entonces vamos a ocupar la F mire le vamos a dar click perdón a la F1 y para que no se nos complique la historia de seleccionar todas las celdas ojo después de estar en la F2 va a presionar control shift y direccionar abajo una vez ¿ok? y va a observar que Excel automáticamente llegó hasta la última fila y le dio el rango de celdas cerramos paréntesis presionamos enter y nos dice sí control shift direccional abajo para seleccionar todo gracias vale y tenemos 597 docentes ahora yo le explico ahorita esta primera y usted hace el resto ¿ok? disculpe puede dejarme ver la fórmula por favor del total de docentes ahí está gracias ojo que acá estamos trabajando con los datos que no están en la misma hoja de cálculo y si vemos funciona igual la diferencia es que acá nos va a escribir el nombre de la hoja de cálculo ¿listo? ya muchas gracias bueno bien vamos a ver dice aquí total de docentes para la asignatura biología observe yo le pongo acá igual contar punto sí cuál es mi rango me voy a datos y como quiero saber los maestros de biología en cuál columna tengo las asignaturas en la E muy bien entonces acá tengo dos opciones selecciono solamente el rango es el específico o puedo seleccionar toda la columna sí dándole clic acá mire a la E se selecciona toda pongo punto y coma regreso a la hojita contar punto sí y le digo que lo compare con biología ok ¿por qué seleccioné toda la columna? es que mire cuando yo la quiera copiar no tengo el problema de anclaje ni nada sí ahí va toda la E tomada en cuenta yo puedo ir agregando más información y me va a ir actualizando los valores ok repitiendo contar punto sí la escondí igual contar punto sí cuál es mi rango me voy a dar la columna E mire voy a acercarlo un poquito para que vea pongo acá el puntero mire tienen que tomar esa forma esa flechita negrita hacia abajo entonces cuando yo doy clic ahí selecciona toda la columna completita completita entonces usted puede ir agregando más información y todo eso será tomado en cuenta ok regreso a contar punto sí y selecciono mi criterio ok cierro paréntesis y listo entonces cuando yo obtengo todos los totales observe que la sumatoria total me da este mismo 597 solo que como ya les mencionaba acá está desglosado me doy entender si que parte no en la parte de donde vaya lo de la hoja de la hoja de datos ya lo seleccione todo verdad pero luego si nuevamente aplico el contar sí se le borra los datos sí se me borra o sea me da cero me da cero entonces quizás está mal a la hora que yo lo lo haga digamos que sería la columna la A5 verdad aquí es solo la celda vea solo la celda cuando usted selecciona la columna E debe poner el punto y coma y después de ese punto y coma se viene a la hoja contar punto sí y le da clic acá a la A5 solo a ella contar sí voy a probar mhm mhm me voy a quedar quizás revisándolo para no atrasarlo porque ya estamos casi a la hora de salir verdad sí este si quiere para que resolvamos compártame su pantalla y voy a revisar su función así le puedo hacer las correcciones a lo que usted ya tiene es más fácil sí yo le yo le comparto la pantalla le voy a enviar ahorita vaya los demás comprendimos qué es lo que se va a hacer con el ejercicio sí muy bien sí excelente entonces usted va a obtener el total de docentes de carácter efectivo interino suplente y el total de docentes por departamento ojo acá está el nombre carácter y acá dice departamento no hay donde perderse y el siguiente es sumar punto sí ok acá en biología lo voy a dejar desarrollado este ejemplo para que cuando usted vaya a ver el video tenga la referencia ok entonces ponemos acá igual sumar punto sí cuál es mi rango qué quiero yo o a dónde voy a buscar la palabra biología en datos lo voy a buscar en la asignatura cierto la palabra biología sí esta lo voy a buscar en la columna e sí o no sí muy bien Jaime entonces punto y coma qué rango voy a sumar me voy de nuevo a datos y qué voy a sumar el sueldo el incentivo o las horas adjudicadas estoy buscando el sueldo total sueldo muy bien la columna y sí no vi quién me habló perdón Pati no sí ok sí gracias entonces cierra acá mi paréntesis y me da el resultado repitiendo mi rango es toda la columna e mi criterio es la palabra biología y mi rango de suma es la columna y donde tengo el sueldo entonces como seleccione toda la columna yo puedo copiar mi función y me va a trabajar para física inglés italiano etcétera ok una vez me puede ser el favor que ampliar la fórmula ahorita ahí no la veo ahí o todavía más sí sí ahí espérame lo voy a poner completito ahí está repitiendo el rango recordemos que es a dónde vamos a ir a buscar el criterio si estamos trabajando con la asignatura entonces mi rango va a ser la columna donde están todas las asignaturas luego mi rango de suma son los valores que yo quiero sumar y en este caso como son los salarios selecciono la columna y sí y ahí vamos a hacer un anclaje o no no sí verdad cuando seleccionamos toda la columna no necesitamos anclar pero si usted selecciona de la E2 a la E598 ahí sí tendría que hacer el anclaje para poder copiar la función creo saber que igual que la compañera anterior a mí me da cero pero ya vi que ahí tiene que ir otra vez la suma la palabra sumar sí no es que ese lamentablemente yo cometí el error de ponerle el nombre a la hoja sumar sí ah ok ok entonces como yo hice referencia a esta hoja le puso pero no es no pero si usted me puede compartir su pantalla para ver porque es que le da cero dele ahorita permita no hay problema si usted quiere vamos a resolver esto y mientras puede ir resolviéndolo usted en su computadora ¿sí? ok para que podamos practicarlo sí pero este si no voy a voy a seguir no pero este compártame en la pantalla aquí abajito dice compartir pantalla es que estoy también en una estoy en el teléfono celular y estoy en la laptop ah entonces este ponga la cámara dirigida a la a la a la a la computadora la cámara que se vea la pantalla y ahí yo puedo vamos a ver anclar para poderle ver pone la la pantalla y yo la reviso a veces es un pequeño detalle el que hace la diferencia ok no sé si se ve eh no no solo su nombre no sale bueno le voy a tomar una fotografía y se los mando va va está bien ajá mejor ok ok licenciada hola eh al chat le mandé la captura al final fue un error que no lo visualicé y por eso era que no me aparecía me estaba dando cero en la en el total de docentes ajá ahorita reviso ah pero ya lo corrigió sí lo corrigía pero hasta ahí porque ya la otra indicación si me quedé por ahí no no le logré atender bien que es lo que necesita para lo demás vaya en la otra es sumar punto sí igual ahí van a poder ver para no atrasarlo mucho el video yo les voy a compartir el enlace para que pueda ver nuevamente más calmadito la explicación la explicación de esta para que no ajá para no atrasarlo porque ya estamos ya es tarde ya es tarde ya se me van a dormir bueno sí gracias bueno entonces me mandó la imagen para ti o patricia policía todavía no como le digo tengo aquí problemas técnicos ah ya ya se lo vaya si si gusta mándelo yo lo reviso y le hago la corrección ahí en el whatsapp no hay ningún problema ok ok gracias chiquísimo les queda completar estos dos cuadritos y estos otros dos recuerde que puede ir a youtube a ver cómo desarrollamos este y cómo desarrollamos el otro para que pueda completar los otros dos ¿listo? por ahí mandé una cántula de un día creo que ya lo terminé ahorita quiero ver sí muy bien contar.si está bien yo solo quedaría pendiente con el sumar .si ok bien entonces les comparto para terminar mi pantalla tenemos el cierre de la sesión como vimos contar sí sumar .si son funciones condicionales una es de estadísticas otra es de matemáticas pero al final trabajan condiciones si un valor es verdadero hace ahí un resultado también lo toma en cuenta para la acción por ejemplo contar si cumple la condición lo cuenta si no lo omite y sumar .si revise el criterio y hace la sumatoria ok entonces queda acá también que le realice el laboratorio 4 en la 4 en la ya ve que son unas 3 4 preguntitas máximo relacionadas al tema si usted lo hace ahorita se le va a hacer más fácil pero igual lo puede desarrollar mañana en el transcurso del día o antes o antes de iniciar la clase si compartir entonces sería todo por hoy gracias nuevamente por estar acá conectados si tienen dudas me escriben al whatsapp puede ser ahí en el grupo completo y ahí yo le doy la respuesta para que todos también vayamos aprendiendo si ok dudas quejas nada ya se sueño verdad vayan a descansar pues pasen feliz noche y nos vemos mañana gracias adiós voy a estar esperando vaya gracias vaya gracias buenas noches bueno buenas noches bien voy a cerrar entonces buenas noches silvia ok cierro sesión para todos y nos vemos mañana primero chao